Con casi 7000 espectadores en Twitch, estamos ahora mismo en los últimos instantes de la temporada 6 Quedan 10 segundos para que se acabe la temporada 6 y 10 segundos para que estrene el trailer de la temporada 7 Así que gente en 3, 1, adiós temporada 6, gente bye bye temporada 6 Hola que tal chavalardos, bienvenidos a este nuevo video de Jorge Isaacs015 Quiero recordarles que estas intros las estamos grabando en mi canal de Twitch en directo En el que estoy como Jorge Isaacs015 con doble A, el enlace te lo dejaré aquí abajo en la descripción Por si tu también quieres venir y acompañarnos para aparecer en el chat en las próximas intros de las teorías No olviden entrar a la página universofortnite.com para obtener las últimas noticias de Fortnite E incluso tutoriales muy interesantes de como obtener pavos gratis También puedes ver la tienda de Fortnite desde esa página Y te recomiendo descargarte Brave Browser, el mejor navegador del mercado que cuida tu privacidad Y por utilizarlo puedes ganar una criptomoneda llamada BAT Puedes descargarlo también en PC o en tu smartphone Todos los enlaces te los dejaré aquí abajo en la descripción Les agradecería muchísimo que utilizaran el código Jorge Isaacs015 con doble A en la tienda de Fortnite Para apoyar el canal y estar mamadísimos como los agentes coagúsculos Deja tu buen like y suscríbete y activa la caperita para más videos de teorías de Fortnite Yo soy Jorge Isaacs015 y comencemos con el video Vamos, se acabó Mira, al mismo tiempo en que inicia el estreno Al mismo tiempo se acabó Se acabó la temporada de Fortnite Ok, cerramos Fortnite 5, 6, 3, 2, 2, 1, vamos Los aliens ya vienen Ok, ok, ok Entonces, aparecieron los demás Juan Pérez ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y ranos? ¿Bananín? ¿Bananín sí demás Juan Pérez? Oh ¿Hostias? ¿Están descubriendo? ¿Qué? ¡No! ¡Los controlan! ¡Ostras! Así como los abducen Aunque no es raro que en la isla Ya pueden hablar Nuevo estilo de Ramírez Superman ¡Hostias! ¡Pedazo de nave espacial! ¡Es más grande que el Heli Carrier! ¡Mira la fiesta! ¡Es una pantalla de carga! ¡Ostras! ¡Es más grande que toda la isla! ¡Viene por la aguja! ¡Ricky Morty! ¡Está ahí! ¡Lol! ¡Qué rayos estamos viendo! ¡Vienen a agarrar el punto cero! ¡Se llevaron toda la isla! ¡Va a flotar! ¡Va a flotar! ¡No! ¡El Alir! ¡Explotó! ¡Invasión! ¡Va a gracias ahora! ¿Qué? ¡Quiero ver más! ¡Quiero ver más! ¡Quiero ver más! ¡La fundación! ¡La fundación! ¡Vamos! ¡La fundación polibrada! ¡Al agua! ¡Hostias! ¡La fundación! ¡Gente! ¡Superman! ¡La doctora Sloan! ¡Y este desconocido! ¡Qué rayos acaba de pasar! ¡Gente! ¡El tráiler cortito! ¡Cortito el tráiler un poquito meh! ¡Pero la fundación! O sea, el tráiler un poco corto de historia Sigamos viendo el pase de batalla El tráiler de pase de batalla Ok, ok, ok Pase de batalla temporada 7 Comprarlo con el porcísimo código Jorge Isaac A ver, ha llegado La doctora Sloan De la orden imaginada A ver, ¿qué dice? ¡El camión! ¡El camión de descontaminación Que habían hablado! Palito de pescado gatillo Superman Soldado de la orden imaginada ¿Será que ella llega como skin? Ricky Martin Y estará tal cual como en los cómics O sea, con dibujitos La doctora Sloan Ella es trabajadora de la orden, claro Mira, los aliens Estamos a punto de comenzar la guerra ¡Hostias! Las guerras contra los aliens Estos son los aliens Un enemigo que no comprendemos ¡Uh! Mira, 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 mira Mochilita, mochilita Contra un enemigo ¿Será que esto? Serán hartísimos bots Y mira, mira Este es como una mochila que va aquí Este debe ser la skin Y este debe ser la mochila Y estos deben ser bots Comprendemos Las probabilidades están en nuestra contra Y hay invasores entre nosotros ¿Invasor? ¿Qué? ¡Oh, si es una alienígena disfrazada! La guerra entre los soldados De la orden imaginada Y los aliens Ha comenzado ¡Ostras! ¡Mira, mira! Pusieron una antena de la orden Nosotros tenemos algo Que ellos no Ricky Martin Una razón para luchar ¡Hostias! ¡Puede abducir vehículos Y expulsarlos! Habrá graves espaciales Pero nosotros tenemos algo Que ellos no Una razón para luchar Mira No importa si siempre estuvieron aquí ¡Súperman! ¡Qué grande, Superman! ¡Está buena ahora la skin! Así es La isla es nuestra ¡Y si quieren una guerra! ¡Eso les daremos! ¡Ojo! ¡Híper! ¡Ey! ¡Soy hiper! Hacer zoom Y aquí poner insif Palito de pescado sigue vivo No, palito de pescado está EF Este debe ser alguien Usando su skin nomás La autora de Slon Mira, contraje Contraje de la orden imaginada ¡Ostras! ¡Qué épico! ¡La nave! ¡Mira! ¡Lol! ¿Algo más? Mira, las antenas se están moviendo Esto debe ser una nueva ubicación del mapa No, mira, mira Sí, 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 sí Aquí está la industria de Slur Y acasito Aquí va a haber Este tipo Esta no es donde está la estación de radio No estoy seguro Pero ahora va a estar así Mira, y va a estar resguardada por Soldados a la orden Con antenas Helicópteros ¿Será que regresa, no? Porque aquí hay un helicóptero A ver qué más encontramos Mira, estas son unas bases ¿Y este dibujo? Este no es el barril del chabuelo, yo Mira, están trabajando para la orden Y mira, encontramos una nave De debajo de tierra O sea, los aliens han estado aquí Desde hace mucho tiempo atrás Puede que este lugar sea el que vimos En el trailer de Merigold ¡Uh! Las plantaciones Mira ¡Uf! Que Fortnite se viera con estos gráficos Sería espectacular Los gráficos son como que más realistas Entonces, la orden imaginada ya llegó ¿Se acuerdan que el helicóptero pedía refuerzos? Entonces ya vinieron los refuerzos La orden se instaló en un lugar Y los de la orden Ellos sí pueden hablar porque están fuera del bucle Es como que la orden es del mundo real tal vez No, es de una dimensión ¿Ok? Y parece que Superman Como es periodista También lo trajeron O sea, la orden imaginada vino al mundo de Fortnite Con un grupo de periodistas Y un grupo de soldados Porque venían los aliens Entonces, los periodistas para informar Cómo va el mundo de Fortnite Y los soldados para combatir contra los aliens ¿Ok? Hostia, todas las nuevas zonas del mapa Saludos al crack de Shimuelod Y gracias por esos bits A ver, banda Me acabo de enterar Porque un seguidor me dijo Gracias a Shimuelod Por esos bits Y por avisarme de esto Ok, entonces me acaban de avisar Que hay tercer tráiler La explicación de las estrellas de la batalla Aparece que regresa Esto de estrellas Para ir subiendo de nivel Buenardo El nuevo pase de batalla Elige tus recompensas A ver Bien, men Pero, pero, pero Ponme los subtítulos Bienvenidos al capítulo De la temporada 7 de Fortnite Tenemos aliens Naves espaciales Y armas divertidas Alucinantes y nuevas Oh Hizo la referencia De Star Trek, ¿no? De otro mundo Moni está de vuelta Este es un man Que siempre habla de cambios Para hablar de los cambios De la parte ¿Cómo? Nosotros elegimos Que desbloquear primero ahora ¿Qué? Eh, de vuelta a las estrellas ¡Hostias! ¡Qué genial! O sea Ahora desbloqueas estrellas Haciendo misiones Y con esas estrellas Tú vas comprando Por así decirlo Las cosas del pase de batalla Tú eliges Que desbloquear Primero los pavos Primero... ¡Ostras! ¡Qué épico! Fortnite innovando El pase de batalla Y ahora todo el resto De videojuegos A copiarle Esta nueva idea A Fortnite Como siempre hacen Si saben cuándo Todos los videojuegos Tienen pase de batalla Y ahora todos los videojuegos Incluirán esta forma De funcionar el pase de batalla Pero no es el resto A páginas adicionales Claro La siguiente página Te muestra Ahora otras recompensas Recojan todas las recompensas De una página Para acceder a las recompensas Bloqueadas Ah, ok Al desbloquear Toda una página Del pase de batalla Puedes desbloquear Las recompensas aquí O sea Como estilos extra Y lo genial es De las estrellas ¿Saben cuántos recuerdos Me vienen Esto de las estrellas? Porque las estrellas O las medallas Eran antes Se llamaban medallas Pero es básicamente lo mismo Eran como antes Se subía de nivel En la vieja escuela ¡Uy! Hay torretas Vuelven las torretas Mira esa arma Y aquí al lado Hay una torreta Y mira Bananín con la bazooka Pónganse galácticos Tomen esas estrellas Oh, lo absorbieron Lo anunciaron Se ve buena La nueva temporada Gente Pantalla de carga De la nueva temporada ¡Regresó pisos picados! ¡Gente! ¡Regresó pisos picados! Pantalla de carga Uy, se parecen Las pantallas de carga De la viajera El viajero El astronauta central ¿Será que hay zonas Del mapa Que están así Alzadas volando? Eh, skin de Jonesy Disfrazado de vaca Ah, porque los ovnis También absorbían vacas Abducían vacas Superman Vino al mundo A poder ayudarnos La orden imaginaba Luchando contra El... Mira, cuando absorbió La aguja Los de la orden Se habían acercado A la aguja ¡Oh! Toda la vida De la doctora Sloan Desde... ¡Hostia! Esta plantilla de carga Está buenísima Desde niña Se entrenó Era inteligente Eh, sabía luchar Le gustaba la lectura ¡Oh! Mira de niña ¿Qué es este monstruo? De niña Todo este sueño ¿Qué es este monstruo? Tiene tecnología Fue condecorada Por la CIA Tal vez Y es una super soldado ¡Uf! La doctora Sloan Tiene mucha historia oculta Este debe ser Mary, ¿no? Bienvenidos aliens No estamos solos Ella debe ser Mary De seguro es Mary, ¿no? Mary Los aliens invadiendo Esto no sé qué rayos A lo mejor una skin de explosivos Monedas de oro Otra vez regresan las barras de oro Alien artefactos Agarra artefactos alien Enrededor de la isla O cofres cósmicos Gasta Esto para estilos Customizales de Quimera ¡Ok! Los cofres cósmicos Y estas cosas No, no Solo estas cosas Servirán para Desbloquear estilos De este alien Bueno, Chevalardos Ya estamos Ya descansé Ya volví a directo Y ahora sí Vamos a reaccionar Porque ya se prendieron Los servidores y todo Y ya vamos a reaccionar A la nueva temporada 7 De Fortnite No he visto nada Además de lo que vimos Hace un rato De filtraciones y trailers Pero ahora ya vamos A comprar el pase de batalla Al nivel 100 Y a reaccionar Como está todo Así que vamos allá, gente Sin más dilación Por primera vez Entrando a la temporada 7 De Fortnite Bueno, el trailer ya lo vimos ¡Ok! Perfecto Apenas entramos Como eres miembro del club Ya desbloqueaste El pase de batalla De esta temporada Y otros beneficios ¡Uh, Bernardo! Y como si ingresé El código Jorge Isaac Sendo 15 con doble A En la tienda de Fortnite Antes de que se acabe La temporada anterior Ya puedo comprar Este pase Sin problemas Ahora sí, gente Les agradezco muchísimo Muchísimo Si ustedes se compran El pase de batalla Con el poderosísimo código Jorge Isaac Sendo 15 con doble A En la tienda de Fortnite Les agradezco muchísimo Es un gran apoyo Que me dan Así que gracias Por apoyar al canal Y apoyar a los agentes El plan maestro de Mías Y misión aquí Recursos Estrellas Artefactos Puede ser gente Pero si la gente Estaba en Narda ¡Ojo! ¿Cómo se convierte? ¡Ostras! ¡Buenísimo! Personaliza a Quimera Aquí ¡Ostras! ¡Buenísimo! ¡Mira! ¡Color de piel! ¡Ah! ¡Hay más cosas todavía aún! Nueva meta Conseguir Artísimos artefactos Alieninas Para desbloquear Todo, todo esto Aquí está Sonic Yo pensé que iba a ser A Soleá Yo pensé que iba a ser Mari La de la radio Uy, esto es espectacular Y a página 3 Es un estilo secundario De ella, ¿no? Se parece a la chica De la casa de papel ¿No es verdad, gente? Ok, Bad Bunny Googie Mon Esta la verdad No entiendo Qué tiene que ver aquí Con las temporadas Pero bueno Siempre meten algo random ¿Y esta chica Que viene a Star Trek ¿O qué? ¡Ah! Luego desbloqueamos El estilo De ella El real O sea El que sale Es el cascarón ¡Oh! El robot ¡Ostras! Este es el robot El robot El robot El robot Que traen los aliens ¡Sig! ¡La doctora Sloan! No me dice Censurado Ah, no nos cuenta nada más Solo dice censurado Ah, este estilo Del doctor Sloan Está mejor, ¿no? Sloan, traje de batalla Este está mucho mejor Ah, estilo del otro robotsito Pero ahora en color negro Ok ¡Oh! Ricky Rick Sánchez Es el último Es el nivel 100 ¡Lol! Ok Rick es el nivel 100 Qué raro que El último nivel Metan una color Normalmente suelen meterla Por el medio, ¿no? ¡Qué grande! Y aquí está Morty Bueno, banda Entonces Esa ha sido mi reacción Al pase de batalla Está increíble Ahora lo que haremos Será comprar Los 100 niveles Del pase de batalla Pero eso lo veremos En un próximo video Así que suscríbete Y tiene la comunidad Para ser los primeros En ver ese video Tal vez lo suba hoy mismo No estoy seguro Pero bueno Espero les haya gustado Este video de Chabelardo De ser así Dejen su buen like Y compártelo con todos Sus amigos Para que se enteren Lo que hablamos el día de hoy Suscríbete Y activa la campanita Para más curiosidades Secretos y misterios De Fortnite Y no olvides Seguirme en mi canal De Twitch En el que estoy Como Jorge Isaac Siendo 15 con AA Para que tú también Aparezcas en los próximos videos Bien Yo soy Jorge Isaac Siendo 15 Nos vemos en un próximo video Chabelardos Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete!